Vamos en este momento con nuestra compañera Katia Gutiérrez, Katia Cruz, ella está en San Miguel con otras novedades, ahí están bailando, vamos con Katia, ¿qué tal? Hola Angélica, ¿qué tal? Buenos días, así es, nos hemos trasladado rápidamente aquí al Parque de las Leyendas porque ya empieza el fin de semana largo y aquí les queremos mostrar algunas de las alternativas que hay porque el Parque de las Leyendas ha montado Family Park que es el más grande centro de entretenimiento de obras de teatro con recorridos interactivos, juegos y muchos más y es que esto está dirigido para los pequeños de la casa, para los pequeños, también para los grandes, para que vengan aquí con toda la familia desde mañana hasta el 18 de octubre y es que pues la gente tiene que aprovechar un poco para conocer algo más de las obras de teatro son cuatro teatros con ocho obras originales como Rapunzel, La Reina de las Nieves, La Bella Durmiente para que nos comente vamos a conversar con Gino Romero, el ex productor general de Family Park para que nos comente al respecto Hola Katia, ¿cómo está? Buenos días Bueno, sí, estamos en el Parque de las Leyendas, esto es el Family Park, una experiencia inigualable algo totalmente novedoso, un formato de nivel internacional Ah, el estilo de Disney, ¿verdad? Es lo más cercano a Disney que puedan haber visto nunca las familias peruanas tenemos más de 100 artistas comprometidos en este proyecto como tú ya bien lo has dicho, tenemos 32 funciones diarias hay todo un compromiso de llevar cultura, llevar teatro a las familias y que los niños empiecen a identificarse con eso Se quieren transmitir valores con estos cuentos, ¿no? Así es, son unas reinterpretaciones de obras tradicionales del mundo tenemos por ejemplo Rapunzel en este gran teatro musical tenemos La Reina de las Nieves, en el Teatro del Bosque tienes Wizard School, tienes La Vida Durmiente en el Teatro Dancing tienes Hadas y Alicia en el País de las Maravillas y en un Super Acción tienes Transformers y un desfile de cosplay alucinante Claro que sí, esto va a estar acompañado también con juegos, con comida también para que los chicos puedan divertir Así es, tienes un food court sumamente variado y juegos para todos los niños y actividades itinerantes que creo que van a completar toda la magia La función comienza desde mañana hasta el 18 de octubre, coméntame acerca de las entradas Tenemos dos modalidades, puedes ir a Teleticket y adquirir tus entradas desde ahí o en las boleterías del mismo Parque de las Leyendas una general a 25 soles, una full show con ingreso a todos los teatros por 70 soles y una fast pass que además te incluye los juegos para los niños y un ingreso especial para los teatros a 105 soles Claro que sí, bueno, ahí hay varias opciones en todo caso las funciones empiezan desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche Angélica, lo que estamos viendo es un pequeño fragmento del cuento, ¿no? Rapunzel Así es, que tiene coreografías implementadas especialmente, música hecha por compositores peruanos especialmente para esta ocasión, toda una ilustración preparada también por artistas peruanos increíble, realmente ¿También extranjeros me comentabas? Así es, esta es una puesta en escena, como te decía, además de 100 artistas entre extranjeros y peruanos así que vamos a, creo, presentar un producto sumamente de alta calidad, ¿no? Bueno, acá estamos observando acá los chicos, los actores están haciendo los ensayos previos porque son, como te comentaba Angélica, cuatro teatros con ocho obras originales aquí para que todo el mundo se pueda divertir en este ambiente que es bastante amplio Sí, claro, tenemos cuatro teatros hechos con capacidad hasta 700 personas, el más grande así que, en realidad estamos preparados para la acogida que estoy seguro que vamos a tener para las familias y nada, los invito a todos ustedes a que vengan al Family Park, aquí, al Parque de las Leyendas estoy seguro que la experiencia que van a vivir va a ser inolvidable y dejo a ustedes, pues, la posibilidad de realmente hacer que sus niños se acerquen a la cultura se acerquen al teatro de una manera innovadora y, como les repito, de carácter internacional Así es, y son pocos días, así que aprovechen esta ocasión aquí en el Parque de las Leyendas Family Park desde mañana hasta el 18 de octubre, Angélica Muchas gracias, Katia sin duda una interesante opción, alternativa para los más pequeños para que los padres puedan tener un lugar donde llevarlos y puedan estar, sobre todo, lejos de la televisión evitar que los pequeños estén viendo tanto tiempo de televisión ahí tienen una opción sumamente interesante y divertida Muchas gracias, Katia, por todos los detalles del Parque de las Leyendas en este Family Park